Hola amigos de IGN España, sí, veis esto que tengo en la mano y desde donde ha abierto el plano, efectivamente es la edición coleccionista de Starcraft 2 Head of the Swarm, la edición coleccionista de la primera expansión de Starcraft 2, esperadísima, está a punto de salir y la gente de Blizzard nos ha dejado en exclusiva esta caja de Starcraft 2. para que hagamos un unboxing, que es una cosa que nos gusta mogollón, eso de empezar a sacar todas las cosas que lleva, que son muchas, ya os digo yo que pesa, es una cosa que nos encanta, así que lo vamos a hacer. Bueno, primero, enseñar la caja. Como acostumbra Blizzard, la caja de la edición coleccionista es una auténtica pasada, una auténtica pasada, o sea, solo la caja ya merece la pena la edición coleccionista. Vamos a empezar con el unboxing, la coloco aquí, como veis tiene este sistema de apertura tan chulo, entonces la abrimos, voy a dejar por aquí. Y aquí hay un mogollón de cosas. Vamos a empezar. Empezamos con este, es un DVD, bueno, DVD y Blu-ray, son dos discos, DVD y Blu-ray, que se llama Entre Bastidores. Aquí, pues bueno, pone que más de una hora de materiales extra, documentales, videotutoriales de los editores, mesas redondas con los actores de doblaje de los personajes de Starcraft 2. Bueno, para los fans, mogollón de contenido en DVD y en Blu-ray. Luego por aquí sale la banda sonora, banda sonora exclusiva, con 11 temas, 11 temas, como siempre, también la banda sonora, la caja de la banda sonora súper cuidada, fantástica. Y bueno, ya sabéis que las bandas sonoras de los juegos de Blizzard son una auténtica pasada. Banda sonora. Aquí tenemos el DVD de juego. El juego de la expansión, Head of the Swarm. Viene también en una, con una caja DVD de Slim, de estas, que también molan un montón. Lo ponemos por aquí. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí sale la alfombrilla de ratón, alfombrilla de ratón exclusiva, con un ataque del enjamble de Zerg. Muy chula, muy chula, muy chula, además grandecita. Perfecta para jugar a Starcraft y a su expansión. Y por aquí sale, esto es la joya de la corona, ¿eh? El libro de arte. Una pasada. El libro de arte, 144 páginas. Bueno, verdad. Es una pasada. Además, no sé si veis, no sé si se aprecia el efecto, el efecto que tiene de holograma la portada, que es una pasada. 144 páginas, desde los primeros bocetos a los últimos render. Pues, y aquí es todo. Ya no tenemos más dentro de esta caja. Como veis, una pasada otra vez, la edición coleccionista, una auténtica pasada, que si habéis tenido la suerte de reservarla, pues la podréis disfrutar, la podréis disfrutar, pues, ya mismo, dentro de unos días. Yo voy a abrir el libro y me voy a poner a verlo, pero no lo podíamos enseñar. Así que esto es para nosotros solo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Mola. Mola.